Buenas chicos, aquí estamos para realizar el reto propuesto por Juanolaitox, esta vez vamos a jugar al Golden Axe, lo primero que tenemos que hacer es poner la dificultad máxima, muy bien, listo y vamos a jugar. Ahora, esta es la primera vez que juego a este juego, yo he jugado un montón al Golden Axe de Arcade, pero al Golden Axe 3 y en esta consola, en la vida. Bueno, el reto consiste en pasarse la primera fase sin perder la mitad de la vida, jugando con este, a este es el botón de disparo, con este personaje, vamos a darle aquí a este, venga, a ver qué tal, supongo, si lo doy dos veces, correcto, vale, y así pega patada, perfecto. Vale, tiene los mismos controles que el Golden Axe de toda la vida, no se pueden utilizar magias ni monturas, según ha dicho Juanolaitox, pues no lo haremos. ¡Epa! No nos pueden quitar más de la mitad de la vida, o sea que tenemos que andarnos con mucho cuidado. A ver este, uff, están un poco de leones, quieto muchacho. Jolín, cómo está la cosa. Ahí. Bueno, de aquí, gordo. Vamos para allá. Bueno, estos supongo que serán los bichos que sueltan las magias, pero como no se puede utilizar la magia, bueno, pues... Aquí ya sabéis, a tocar un poco las narices, largaros ya de aquí. Bien, ya llega la primera montura. Bueno, sí que me han puesto las pilas aquí en un momento. Más gente se une aquí al... A la fiesta. Pues nada. Venga, hombre. Se la reza la montura. A ver. Ojalá más peringados de estos. Bien, este tío parece ser que este gigantón lo que hace es pegar unos golpes de... de aupa. Con lo cual la cosa es un poco más... Uy, aquí tenemos aquí unas dulces señoritas. Que nos están esperando. He intentado hacer aquí el ataque sorpresa. ¡Echeto! Vamos a cogerlas por separado porque si no... ¡Chch! Eso nada. Tú no... Tú te vienes conmigo. Venga, hombre. Hay que cogerlas por separado. Como la mayoría de estos bits, de los bits además, porque si no te la... te la lían, te atrapan entre dos. ¿Qué pasa? ¿Ya está muerta? Bueno, pues... Juanolitos, creo que desafío superado, ¿no? Me alegro de haber participado en un desafío tuyo que ya tenía ganas. Venga, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!